Hermosillo, capital del estado de Sonora, México, tiene una rica herencia indígena que se refleja en sus diversos nombres originarios. En Yaqui se le conoce como Pecio, en Seri como Hesit Misosh, y en Apache en D como Onchishquilla. Esta ciudad, anteriormente llamada Pitic, ocupa una posición central en el municipio homónimo. Los grupos indígenas que han marcado la historia de Hermosillo incluyen a los Yaquis, Seris, Tepocas, Apaches y Pimas Bajos. La región de Hermosillo ha sido un sitio de trascendencia cultural y estratégica desde tiempos prehispánicos. En 1340, una migración masiva desde Casas Grandes hacia las zonas serranas de Sonora dio origen a la tribu de los Sopatas. El primer contacto europeo en la región se produjo en 1529, cuando los náufragos de la expedición de Diego Hurtado de Mendoza llegaron a tierras sonorenses. Posteriormente, en 1532, Nuño Beltrán de Guzmán lideró la primera exploración de Sonora desde San Miguel Culiacán. El establecimiento eclesiástico de Hermosillo tiene sus inicios en 1700, cuando el padre Adamo Gilg, basado en Nuestra Señora del Pópulo, acompañó a Escalante hacia la ranchería de Pitiquín, conocida por Eusebio Francisco Quino como Nuestra Señora de los Ángeles y la Santísima Trinidad del Pitic. Durante años anteriores, se habían registrado conflictos internos entre los Tepocas y los Pimas Bajos, lo que llevó a un distanciamiento entre estos grupos. La creación de Hermosillo tuvo como uno de sus objetivos el contener a los indígenas Seris y Tepocas, con el fin de proteger la expansión española. Se estableció el Real Presidio de San Pedro de la Conquista en honor al virrey Don Pedro de Castro y Figueroa, duque de la Conquista y marqués de Gracia. Juan Bautista de Escalante fue el explorador encargado de fundar los asentamientos y pacificar las tensiones en 1700. El 5 de septiembre de 1828, el Decreto 77 de la H-Legislatura del Estado de Occidente, renombró la Villa del Pitic como la ciudad de Hermosillo, en honor al general José María González de Hermosillo, un jalisciense que extendió la insurrección nacional a Sinaloa. Entonces parte del Estado de Occidente, a finales de 1810. Finalmente, el 12 de marzo de 1831, Hermosillo fue designada como la primera capital del recién fundado Estado de Sonora. Gracias por dedicarnos tu tiempo y esperamos verte pronto en nuestro próximo video.